Vuelve a Barcelona el mejor festival de música, creatividad y tecnología. Tras dos años de restricciones pandémicas, ya está aquí la edición número 29 del Sónar de Barcelona. El Sónar recupera su formato tradicional. ¡BARCELONA! ¡Yo quiero ver todas tus manuares! Las 117 actuaciones están repartidas por 12 escenarios y divididas en la edición de día y la edición de noche. ¡Let's go! ¡Ya no sé lo que soy para ti! ¡Se me acaba el momento! Porque nunca lo diga tal cual, sabes bien lo que siento. Ya no sé lo que soy para ti, se me acaba el momento. Aunque nunca lo diga tal cual, sabes bien lo que siento. Hacemos sobre todo música vocal y minimalista porque tenemos un formato bastante frágil, a capela, que sobre todo se sustenta sobre nuestras voces, pero también le ponemos ingredientes de electrónica y nos gusta crear este contraste entre la voz, que es lo más humano, y la electrónica o los ordenadores, que es lo más sintético. Haciendo este disco hemos vivido muy intensamente como los discursos se repiten y como al final hay ciertos temas de la humanidad que persisten y que estamos siempre un poco en la misma problemática que de aquí también un poco los tópicos literarios y tal, como son sitios de reencuentro plurisecular. Y son mensajes con los que todo el mundo puede empezar, de todas las épocas, de todos los sitios, de todas las generaciones y tendencias. Siempre hay algún ingrediente con el que puedes conectar y nos gusta conectar con esto. Parecías la estrella del primer día del Sónar con esa entrada triunfal que nos has hecho. Solo parecía. ¿A quién vienes a ver? En realidad a mí el Sónar en general me flipa. Yo compro las entradas con un año de antelación y el line-up me lo vengo a encontrar aquí directamente. No miro nada, no investigo quién va a estar y ya sé que va a ser garantizado un fabuloso line-up. O sea que no es tu primera vez en el Sónar. Hace 20 años que vengo al Sónar. Me saco el borro solo. Hasta quizá me compro una pistola. Me haga camiseta la lata de droga. Y le compro ropa a mis amigas para los sonar. La verdad que nunca me hubiera imaginado tocar en este festival. Vivo hace 5 años acá en Barcelona que empecé a hacer música y siempre me colé porque no podía pagar la entrada. Y hoy tipo estar tocando ha sido una locura. El line-up está increíble. Muchas mujeres. Así que no puedo estar más contenta. Por este Sónar vinimos con mi live set. Que está nano en bajos y síntesis. Y Aleix más en la parte de guitarra y sus intensadores también y pistas. Y mis dos bailarinas. Marty y Vicky. Y nada ahí. Set Superdance. ¿Es tu primera vez en el Sónar? Sí, es mi primera vez. ¿Cómo es que has decidido venir justo ahora? Pues... Cuando me saqué las entradas no sabía que estaba embarazada y ya pues... Muy tarde ya. ¿Cómo lo estás pidiendo? ¿Más relajada? Sí, tranquilo. ¿Dándolo todo igualmente? Bueno, dándolo todo pero con calma, con calma. Pero estupendamente. Además que está muy bien organizado. Y por supuesto este año en el Sónar de Barcelona también habrá cabida para la innovación tecnológica, la concienciación medioambiental y las nuevas formas de contar el futuro. Todo en 60 actividades que se englobarán dentro del Sónar Más D. Los temas de este año de Sónar Más D son la inteligencia artificial, que es un tema que nos gusta mucho y venimos siguiendo desde ya hace algunos años. La ecología, la emergencia climática. Hemos pensado que era relevante cubrirla en el festival. Y entonces vamos a hablar de ecología acústica, pero también de ecología y ficción. Y también la web 3, la nueva generación de la web, los NFTs, los metaversos. El Sónar Más D es un espacio donde se reflexionará sobre los profundos cambios que está experimentando el mundo a un ritmo vertiginoso. Estamos en los albores de la inteligencia artificial y se pueden hacer cosas maravillosas. Es decir, a día de hoy con inteligencia artificial tú puedes entrenar a un sistema de aprendizaje automático, un sistema de machine learning, lo puedes entrenar con Mozart y hacer que te genere una nueva partitura que suena a Mozart. Y pueden llegar hasta un punto que yo creo que es más interesante para los artistas. A un artista que tiene su propio lenguaje no le interesa copiar a Mozart o entrenar a una inteligencia artificial con música que existe, sino que lo que le interesa es que le asista en la composición y que le ayude a navegar a través de la música de una forma más eficiente y con nuevas posibilidades. Todo eso nos lo está empezando a abrir el mundo de la inteligencia artificial asistiéndonos en procesos compositivos que a lo mejor serían un poco pesados si los tuviéramos que hacer con el cerebro, pero asistidos con la inteligencia artificial somos un poco más ágiles y tenemos algunas posibilidades más. Y todo esto incluye al órgano. La principal novedad es este escenario, el Stage más D, que servirá para redefinir la línea cada vez más fina entre el sonar y el sonar más D. Vaya contraste todo lo que hay montado fuera y qué paz se respira aquí. Bueno, es un poco la característica principal del más D, que normalmente te ofrecen esa parte un poco más alejada del club, de la fiesta y de estar bailando y entra más en lo tecnológico, en lo experimental, son muy característicos por eso. Con una capacidad para 1.200 asistentes que se dedicará a presentaciones híbridas entre conferencias y espectáculos. A las actuaciones musicales, performance y debates que hemos ido descubriendo en este primer día de Sonar Barcelona, se irán sumando muchas más sorpresas que iremos descubriendo cada día aquí en Radio 3 Extra.